Fueron cuatro semanas en un proceso bien duro, arduo, en un aprendizaje muy grande, donde tuve la paciencia, la tolerancia. Espero no haberle quedado nada. Duro golpe para el cuarto tierra y es que hace unos momentos Gregorio decidió abandonar la casa de los famosos. Luego de toda la polémica que se generó con su regreso, luego de ser salvado por el público, el ambiente ya estaba muy tenso dentro de la casa y Gregorio ya no pudo más. Y luego de que se le cuestionara y se metieran con sus hijos, poniendo en duda su decisión de irse, Gregorio se despidió de todos, incluyendo a los de Fuagua, yéndose sin rencores y feliz porque se reencontraría de nuevo con su familia. Y dándoles una cachetada con guante blanco a los que dudaron de él y decían que era estrategia. Está sentado en esa sala, desde donde me están observando, va a hablar con ustedes. Tiene solo dos minutos. Bueno, les cuento, la persona que me alentó a venir aquí, yo soy el infiltrado, la persona que me alentó a venir aquí fue mi familia. Espero no haberles quedado mal. Fueron cuatro semanas en un proceso bien duro, arduo, en un aprendizaje muy grande, donde tuve la paciencia, la tolerancia. Espero no haberles quedado nada. Entré así, pensando que era otra cosa, la diferente. Aprendí la paciencia, la tolerancia del ser humano. Soy la hueva, me dicen Thalía, me oprime ni lloro. Gracias a cada uno de ustedes. Me los llevo como una familia. No hay problema contigo, soy rencoroso. Papito. Por todos. Los quiero mucho. Mi Bronca, gracias por creer en mí. Mi Guti, por ser un caballero. Señor Adames, fue mi maestro. Aprendí muchas cosas con usted, papá. Mi Cristina. Mamacita, gracias por el tiempo. Mi Claude, mi hermano. Lo quiero mucho. Mi Ibaza. Mi Rome. Mi Ari, mi hermana. Mi mamá hermosa. Y mi marido Lupillo. Lo quiero mucho. Me voy para el mejor lugar. Me voy a reencontrar con mi mujer, con mis hijos. Y esos que ustedes llaman seguidores y fans, no son para mí. Ellos son parte de mi familia. Me voy a encontrar con mi mamá. Con mi papá. Con mi mujer. Con Valentino y con Luna. Y me voy de acá como entré. Vamos. Los quiero mucho. Y me los llevo en el corazón. Un placer haberte tenido en mi casa. Ya es momento de salir. Me deseo mucha suerte para lo que viene. Ya es momento de salir. Gracias.